Bueno, este va a ser un video rápido, ni siquiera está mi cara, ni un veloz llenada, solo está todo oscuro, pero bueno. Aquí les haré una pregunta. ¿En dónde quisiera que esté más activo? En cuanto a publicaciones, claro. O en Twitter, o en Facebook, o en YouTube. En mi caso, así va a ser. Ahora, quisiera ser más activo en Twitter, porque vamos, hay muchas oportunidades, la opinión de mucha gente, que publique lo que deseas. Pues, lo que quería hacer en Twitter es mini parodias ahí, con unos amigos, o subir imágenes o dibujos hechos por mí desde cero, o tal vez un dibujo de ustedes, los publico ahí. Aunque también hay que percatarse en Facebook, que en Facebook publico imágenes o dibujos hechos por ustedes, o subo primero un video que voy a subir a mi canal, lo subo ahí antes de subirlo a YouTube. Para los que siguen la página, puedan verlo primero. O es que no sé, porque no uso mucho Facebook, pero ya depende de ustedes. Así que, eso es todo. Ahí está mi pregunta. ¿Dónde quieren que sea más activo? ¿En Facebook o en Twitter? ¿Y en dónde desean ustedes que hagan mis cosas? Como, ya saben, dibujar, hacer un fan de parodia, pero así de dos minutos o de unos segundos. O, bueno, dibujos hechos por ustedes, pero lo publico ahí para que se den cuenta que hay dibujos que ustedes como artistas pueden hacerlo, y me encanta, y lo puedo poner tal vez al final de un video. Pero bueno, ahí está la pregunta. ¿Dónde quieren que sea más activo? Estaré leyendo sus comentarios. Buenas noches. Y recuerden, no se masturben.